Vamos al recorrido a la República Mexicana, vamos a empezar un poco por Baja California. Baja California se consolida como uno de los estados donde la industria cervecera ha tomado un repunte, pero realmente de consolidación. Una de las cinco empresas más grandes de la República Mexicana se encuentra ahí en Baja California. Nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos reporta desde Baja California. Adelante Marta Eugenia. Hoy nos encontramos en el municipio de Nava, un municipio conurbado de Piedras Negras en el estado de Coahuila, en donde estamos haciendo una visita a la empresa Constellation Brands para saber de sus operaciones en el mundo y en México. El objetivo de esta visita, bueno, pues es constatar de primera mano los principios de salud, seguridad y medio ambiente que guían las operaciones de Constellation Brands aquí, aquí en Nava y en todo el mundo, incluyendo pues la que tienen en Ciudad Obregón, Sonora, y como sabemos, una que están por iniciar construcción o que acaban de iniciar construcción en Mexicali y Baja California. Esta de Nava es considerada la empresa cervecera más grande de todo el mundo y una de las más modernas por sus altos estándares de eficiencia operativa, tecnología de punta y relación con la comunidad. Constellation Brands es la compañía número uno de vinos premium en todo el mundo y también la número tres de cerveza en Estados Unidos, es una empresa con 70 años, con más de 70 años de experiencia que cotiza en bolsa, tiene actualmente 8 mil empleados y empleadas y 40 plantas en todo el mundo y bueno, pues hoy se considera como una de las empresas, de las cinco empresas de inversión extranjera más importantes en nuestro país, en México. Así que, bueno, pues aquí hemos estado charlando con algunos personajes de la localidad, como el presidente de Canasintra, Jorge González, quien habla de toda esta importancia de la sinergia que Constellation Brands genera a través de las cadenas productivas y cómo se ha fortalecido la ciudad, en concreto, tanto Nava como Piedras Negras, pero en concreto Piedras Negras y bueno, el presidente de los agentes aduanales de Piedras Negras, Alfonso Bres, también habla de que la aduana de Piedras Negras hace cuatro años era la número 12 en el país, hoy es la número 5 en recaudación y tienen un estimado que para mayo próximo será la número uno, no solamente en México, sino en toda América Latina. Esto debido al incremento y a la inyección en inversión que se le ha dado al cruce ferroviario, a este asunto del servicio de transporte por ferrocarril, que sin duda alguna, pues es uno de los proveedores de empresas como Constellation Brands y algunas otras que aquí se encuentran en esta zona del país. Hasta aquí mi reporte. Bueno, y de...